Menos palabras, más música maestros Y continuamos con los internacionales hermanos Aguirre Maestro de maestros, su buen guay Y su recomendado, allá, ¿cómo se llama? ¡Vamos! Primicia, primicia calientita, primicia dos mil veintiuno Para todos ustedes, mi público maravilloso Aquí está, lo nuevo, nuevo, éxito verano dos mil veintiuno Con nuestra suma guaita de Vallecasa ¡Vamos! 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 Teresa Obregón, Sabino Malchi, Cecilio Soto, Marcelino Soto, por su majestad. ¡Qué aire, qué aire! ¡Vamos, vamos, Isabelita Martínez, que tanto es crecido! ¡Por favor! Para mis grandes amigos, mis amigos inseparables, David Roca, ¡Roli Chávez! ¡A bailar, a bailar, el rico Santiago! ¡Vamos a Santa María! ¡Guacho, dulce, todo la vida! ¡Baila, baila! ¡Victorio Franchi! ¡Una guatacita! ¡Una guatacita! ¡Una guatacita! ¡Una guatacita! ¡Ahora vamos mi suma con esta de tallo caja! ¡Así, mamachita, mamá! ¡Vale, dale! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Baila, baila! 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 Chaynachata Pucachayco Internacional Ruy Aragirre Llega el legendario Chimpa Chimino Mario Suatávar El papá El papá del Yungor No hay más, no hay más Vamos a Fría Aguirre Fernando Celestino En ese bajo electrónico Celestino Aguirre Árbolito y maravol de alias Quiero contarte Mi triste historia Árbolito y maravol de alias Quiero contarte Mi triste historia No entiendas No me comprendes Lo que yo pienso Lo que a mí me pasa Nadie en el día No me comprende Lo que yo pienso Lo que a mí me pasa ¿Qué pasa? Sentera ¡Sintera! ¿Cómo me voy a llorar? A ver esta linda mujer Ahora me ha dicho que se ha encontrado un nuevo amor ¡Ay Dios mío! ¡Salud Llorito! ¡Salud Llorito! ¡Avaya Quispaia! ¡Avaya Quispaia! ¡Avaya Quispaia! ¡Tocamos por todos en Garay! Arbolito y me vuelve liso, triste en mi vida, triste en mi sentido Arbolito y me vuelve liso, triste en mi vida, triste en quito Lejos de mí serás querido, que yo los amo más que a mi vida Lejos de mí serás querido, que yo los quiero más que a mi vida Ya lo llores, Saúl de la Cruz, en los Estados Unidos Aquí está su suma cuarta de Tierra Caja Y estas canciones, te las dedicamos a ti ¡Ey, vida! Siga, sigue, 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 sigue De baile dulce, que veas el aire Con su papá y que le está de casa Y los ingresos se van a desear a los aline Ahora voy a ir, estoy ahora voy a ir, estoy Quiero pedirte que tú me comprendas Ahora voy a ir, estoy ahora voy a ir, estoy ahora voy a ir Quiero pedirte que tú me comprendas Es el sol lo que estoy cifrando, dentro de mi alma, dentro de mi fe Yo entiendo el caso en mi sienta, dentro de mi alma, dentro de mi ser yo ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡Con una jueza de callarraja! ¡Todo lo embolemos! ¡Cabecito! ¡Vamos, buenita! ¡Sí, papá! ¡Cuyuchi! 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 ¡Cay, me chate! ¡Cay, me chate! ¡Vame! ¡Vale! ¡Híguere, híguere, híguere! ¡Ay, ay, yao! ¡Ay, ay, yao! ¡Ahora sí! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Gracias, gracias! Sumaguayta de Tallacaja, Isabelita Martínez Desde el Paraíso de las Orquídeas Huachocolpa, Huancabelica, Pampas, Tallacaja